Buenos días país, hoy despertamos con la desaparición de Gregorio Brown, el pobre mensajero que salió a depositar un millón de pesos y que todavía no ha vuelto. Hoy también despierta el país con una tragedia en el puerto de Jaina, donde un ingeniero fue aplastado por la carga de un pulgón. Esos son los casos de padres, desesperados por el alto costo de la vida, el desempleo y muchos otros problemas que día a día hacen imposible vivir en nuestra bella República Dominicana. ¡A la Iglesia de San Antonio! ¡Que nos sirva de padrino! ¡Piejecita de María! ¡Y a quien le vamos a pedir! ¡A la Iglesia de San Antonio! ¡Que nos sirva de padrino! 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 ¡A la Iglesia de San Antonio! ¡A la Iglesia de San Antonio! ¡Que nos sirva de padrino! ¡Que nos sirva de padrino! ¡Que nos sirva de padrino! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Le bailamos! ¡Andale para la playa, mamá, mi amor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Venga a trabajar! ¡Que te quiero ver! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey, mamá! ¡Eso, hierro viejo grande, chiquito, mediano, pequeñito! ¡Búscalo! Estefany, ya deja eso, mi amor, por favor. Y termine el desayuno, que se te va a enfriar la leche, corazón. Mami, yo termine. No, 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 vamos. Termine el sándwich, termínalo. ¿Qué pasa con Estefany que no come? ¿No sabe? Hola, papi. Hola, mi reina. Uy, pero a ti esa culpada no te pega para nada. Ay, querido. ¿Eh? ¿Cómo le habrás ido a Sandra anoche en el examen, eh? No sé. Yo me acosté a las dos y media y ya no había llegado. Ah, eso fue que se fue a estudiar después del examen. Jeje. Esa no va a parar hasta que no termine. Uy, pero yo también estudio mucho. Pero no comes. Ay, Dios. Come y después pinta. Mami, pero mira, eso es para la primera clase de hoy. ¿Y por qué tú no la hiciste ayer, mi hija? Mami, porque Javi no me alcanza el tiempo. Oh, no te alcanza el tiempo. Cabrilla. Pero mira qué lindo pinta la muñequita. Jejeje. Hola, papi. Hola, mi amor. Mira, coma. Ay, Dios. Como educadamente, niña. Niña educada. Ay, mi amor. Me tengo que ir. Adiós. Me he ido. Papi, la corbata. Ay, perdón, doña Carolina Herrera. Oh, bella dama. ¿Tú vas a ir al supermercado hoy? Sí, yo voy. Por favor, aprobate. Aproveche y pague la luz y el teléfono. Bien, bien. ¡Coño! Papi, la mala palabra. Ay, perdón, mi amor, perdón. Hay que darle el peso en el compadre. Ah, sí, yo voy esta tarde al cementerio. Mira, ven acá. Ah, perdón. Dile que yo voy mañana por su casa, ¿eh? Está bien, yo lo digo. Este mensajero tiene que ir lejos con ese millón de pesos. Mi amor, hace mucho que no vamos ahí, güey. Yo tengo un deseo de ver a la Virgen. Ay, sí, papi, yo quiero ir a ver al abuelito. Mis amores, este carro no aguanta un viaje ahí, güey. A mí no me han dado besito en esta casa ahora. Espérate. Y me vas a felicitar por pasar los primeros exámenes. Perdón, mi amor. ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi muñeca bella! Dime, ¿cómo te fue en los exámenes de ayer? Súper bien, pero me faltan los dos más duros. Bueno, voy a hablar de lo que usted de las buenas. ¡Bien! Dime, te voy a hacer un regalito. Dime, ¿qué tú quieres? Que lo sepa, me sorprende. Te voy a sorprender. Bye, bye. Bye, mis amores. Por favor. Gracias, Lago. ¿Qué pasó? Impuestos. Coño, impuestos no. ¿No se quieren robar el país? Ya lo sabes. Ya. Mire, señor. Gracias. Aquí faltan cuarenta y siete centavos. Señor, usted sabe que en este país no hay moneda. Ah, no hay moneda para devolver, porque para cobrarla sí hay, y muchas monedas. Cuarenta y siete centavos me faltan. ¿Qué le pasa? Usted sabe, no hay más de siempre. No hay moneda. Pero caballero, usted sabe que en este país no hay monedas. Pues entonces, ¿por qué ponen los precios en moneda para hacerlo lucir más barato? Porque si usted pone algún precio con cincuenta y tres, ¿tiene que devolver lo que sea con cuarenta y siete? Ah, pero no hay moneda. Pues si usted no me devuelve a mí, eso se llama robo. ¿Cuánto usted le gana a esa compra? Mucho, ¿verdad? Pues entonces, absorban ustedes el peso entero. Mi peso. Devuélvele el peso completo al caballero. Mire, señor. ¿Qué es esto? Usted es menta. Yo no tengo peso. Yo te he pedido menta a ti. Yo no quiero menta. Es mi peso lo que yo quiero. Mi peso entero. No, 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 no. Pero no se preocupe. Mire su peso entero ahí, enterito. Ah, pero tú me lo das a mí ahora. ¿Cómo es que el culpable soy yo? No, caballero. Eso lo dijo usted. No hay problema, hermano. Tenga su peso. No hay problema. Yo me llevo mis mentas. Porque ahora se paga con mentas. Yo cojo mis mentas. Yo pago con peso. Ustedes me devuelven a mis mentas. No hay problema. La semana que viene yo voy a venir con un camión de menta y te lo voy a vaciar ahí. Y tú te lo vas a cobrar. Lo que me sobre, tú me lo vas a guardar. Porque esta es la nueva moneda, ¿verdad? Menta. Mírala aquí. Las tres mentas de la patria. Duarte, Sánchez y menta. Yo cobro mi menta. Y tú saliste afortunado. El primer pago tuyo es con la nueva moneda. Tenga su maldita menta. Y tráeme mi compa. ¿Aló? ¿Bruno? ¿Aló? ¿Cómo está usted, director? Sí, es Bruno. ¿Qué le habla? Óyeme. Te voy a esperar porque tengo que hablar contigo. Con urgencia. Yo diría que con muchísima urgencia. ¿Só San Bernardo? No, no. No quiero esperar. Óyeme. Te voy a esperar ahí a la salida por el jardín. Cerca de la entrada. Ah, sí. No hay problema. Yo arranco para allá ahora mismo. Lo que pasa es que no le pude devolver porque usted sabe. Estoy en la calle y como están esto a me ahora. Caballero. Te voy a esperar. Ahí está adelante. ¿Bruno? ¿Aló? ¿Bruno? No, lo que pasa es que yo... ¿Adónde? Allá adelante. Pero mírate en rojo incluso. No te apures, yo te cruzo. Mierda. Uy, un hombre que cobro. Haceme un chile que me voy a quedar. Lo que pasa es que yo soy profesor universitario. Entonces recibí una llamada de rector de la universidad por un asunto de la hija mía que entra ahora. Entonces, por esa razón era que yo venía hablando, pero yo no acostumbro a hablar por el celular. ¡Métale a los brazos! Mando, yo no le estoy hablando mentira. Por si acaso. Yo sé que a ustedes las mujeres no les gusta arreglar las cosas como uno las arregla como los muchachos. O no, muchachos. Pero... Esto lo podemos arreglar de otra manera. Pues vete pa'l carro. Ok. Te guardo un chance, ¿eh? Bruno. La ayuda de los hijos de los profesores fue suspendida. Padre, la hija mía termina el bachillerato en dos semanas. Bueno, comprendo, comprendo como debe ser. No, no, no. Usted no comprende como yo me siento. Claro que sí. Porque usted no tiene hijos y yo tengo dos. Y la más grande de mis hijos está la ley de dos exámenes para entrar a la universidad. Bueno, pero... Es que es cuestión de presupuesto. Hombre, no. Esto no es un problema de presupuesto. Esto es un asunto de mansos y marrones. Los ricos que tienen sus hijos aquí. No, no. Que no quieren que se junten con los hijos de los infelices. Eso es todo. Eso no es así, ¿eh? Sí, padre, es así. Es así. Y de paso evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó con la hija del empresario que salió embarazada aquí adentro. ¿De qué presupuesto me habla usted cuando aquí pretenden hacer una ampliación a un costo de muchísimos millones de pesos? Ah, pero entonces no hay cuarto para la hija mía. Esa era la única motivación que yo tenía, padre, para seguir dando clases en este sitio. Sí. ¿Y la vocación? Oye, la vocación. Sí, la vocación. ¿Qué vocación, padre? Tu vocación. ¡Pero qué vocación del diablo, padre! Yo doy clase aquí por necesidad. ¿Qué puede hacer un sociólogo economista en una sociedad como esta llena de ladrones? Estas son profesiones rancias, y usted lo sabe, que la ponen en la universidad para cobrarle más crédito a los estudiantes. Óyeme, eso está muy fuerte, Bruno. Está muy fuerte eso, ¿eh? Óyame lo que le voy a decir, padre. Óyame lo que le voy a decir. Mi hija va a estudiar en esta universidad aunque yo tenga que vender perritos en todos los semáforos. Sépalo. Sí. Dígame, compadre, ¿lo llevamos? ¿Y cómo, mi hermano? Ese carro está lleno de comida. Yo no lo puedo dejar aquí. ¿Y quién le dijo a usted que hay que dejarlo ahí? ¡Móntese! ¡Vamos, móntese! ¡Vamos, móntese! ¡Vamos, móntese! ¡Vamos, móntese! ¡Que va a caerme con todos! ¡Mira! Espérate, cabrano me quiera parar, ¡vamos, móntese! ¡Mira! ¡Pero es que hay moye! ¡Espárate! ¡Pare, pare! ¡Juevo! ¡Vamos, encar de araña! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos, salvó la traga! ¡Venga, mamay! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias, mi hermano. Dígame, ¿cuánto le debo? Amigo, deje eso así. No, no, imposible. Usted me hizo un servicio. Dígame, ¿cuánto le debo? Papá, si yo le compro comida a mis hijos con ese dinero, Dios me castiga. Deje eso así. ¡Oh, oh! ¿Y qué tú haces aquí, mi amor? ¿Y el carro? Se quemó. ¿Cómo es que se quemó? Pues dio fuego solo. Se quemó. ¿Cómo? Retiraron la ayuda de los hijos de los profesores en la universidad. Ok. Por el pedido. Ya tú sabes. Ok. El dinero va a estar a las siete en el almacén el jueves. Por mi parte, estamos listos. Vamos. Octavio. Nosotros entramos en TOA. Pero si las vainas salen mal, ¿hm? No tenemos memoria. Esta es la orden de libertad del lisiado. Lo puedes sacar cuando quieras. Este es su canal de reintegración. Perfecto. Con este completamos. Coño, lisiado. Pero te ve bien. Es que se va a morir y se mejora, Octavio. Para nada. Un trabajito más y quedas fuera ya. A papá. Pero ahí adentro es más fácil de cojonarte, lisiado. ¿Tú no crees? Tú me has hecho trabajo a mí ahí. Ya yo dejé eso hace mucho tiempo. Da cáncer. Yo estoy viviendo horas extra, Octavio. Vas a recoger cien millones de pesos. Cuando el camión salga del punto, a los que entregaron el dinero los van a eliminar. Es mi señal. Eliminas al acompañante. El cristal que divide la parte de atrás con la cabina no está blindado. Y tienes que hacer que el chofer detenga el camión. Esa será nuestra señal para los que te van a recoger. Luego lo ejecutas. Van a venir tres vehículos. Tú te vas en uno de ellos. Ajá. En el que tiene cinco millones de pesos en el valor. Tarán. Suena bien. A abandono esta tierra perdida. Otra tierra manita me iré. A beber el agua que da vida. Ya se fue con virtud en la pared. Lo siento, compadre. Gracias. Dejó dos niñas, compadre. Nada más, yo no llegaba a los siete años. Hace cinco años. Irse del país no le pasaba por la mente a ese hombre. Tenía su buena casa, su buen carro. Claro que no hacía un edificio todos los días, pero... hacía lo necesario para vivir con dignidad. Que al final de cuentas, eso es lo menos que uno pide. No, no. No, no. Venga aquí. Venga, yo lo llevo. No, no. Lo vendí en el carrito. No, se quemó. ¿Cómo que se quemó? Sí, cogió fuego, se quemó. No, no. Bien, pero yo tengo que conseguir otro trabajo. Mire, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Por qué es que yo no puedo permitir que la hija mía me estudie en la universidad pública? ¿Usted me entiende? Compá, y no se preocupe. Que eso es por el tiempo que ella tiene que parar. Ese motor está nuevecito. Esta guagua lo único que necesita es una buena lavada. Hay el guía que lo tiene más duro que el diablo, eso sí. No, por eso no se preocupe. Que más duro que el guía de un camión que yo manejaba en Asua no lo va a tener. ¿Y usted maneja camiones, compá? Oh, compá, desde los 17 años. Pero no cualquier camión. Yo manejaba un camión hino, que lo cambia había que pasárselo entre dos entes. De lo duro que lo tenía. Y ese camión lo bajaba yo desde Asua hasta la capital lleno de carbón. Imagínese usted. Pues si usted maneja camiones así como usted dice, entonces ya usted tiene trabajo. Porque allá siempre están buscando choferes para los camiones. Y sobre todo para trabajar por la noche. Y pues hagan bien. Pues consígame ese trabajito, bienbo. Dígamele a esa gente que su compadre es un choferazo. Óigame, compá. Lo único que sea trabajo es muy peligroso. Por Dios, compadre. No puede ser más peligroso que andar con un camión lleno de fusiles dentro de carbón en los 12 años de Balaguer. Y así andaba yo. ¿Ah, no, compadre? Pues si es así, entonces usted pues se acoge fiado. Porque ya usted tiene trabajo. Porque no se hable más, compadre. Y esta mañana vamos a saber si está buena. La voy a llevar allí. Ay, güey. Ay, güey. No vamos. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, dice Juan González. Un año mucho de pena. Oh, oh, oh. Hay un año de pena. Y dos de calapina. Oh, oh, oh. Ay, muchachos. Y esto mucho que lucha. Oh, oh, oh. Pero a buenas cosas nosotros vamos a llevar. Oh, oh, oh. Ay, güey. Ay, güey, yada, 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 dada. O, oh, 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 oh. Y que en�� esté des jemand 들고 mal ты, etada, dada. O, oh, 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 en casa,CUIDO, dada, yadita voy a rodar, o, oh, oh, oh. O, oh, 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 oh. Son de mil tolé yada, yada voy a rodar. O, oh, 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 hey, wait. Ay, cuyo ,ah, oh, 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 La hija está linda, madre mía. ¡Está fuerte, mamá! ¡Está muy salteo, mamá! ¡Está linda, cómo tú estás! ¡Adelante, pase, pase, pase! ¡Echo pe, hijo de papá! Bruno, ¿te recuerdas de Boquepé? Sí. Un nalga cagá que lo que hacía era engancharme los anzuelos. Pues, hombre, tú no lo matas por tres millones de pesos. Es rico que está. Esa yola que está ahí me la han venido a comprar mil veces, pero yo no la vendo. Porque si el negocio fuera a llevar gente a Puerto Rico para que trabajen y echen pa'lante, yo quizá la hubiera vendido. Pero es que ahora el negocio de los polizones es una pantalla. Lo que hacen es ahora, en un doble fondo, llevar droga, y a esos pobres infelices muchas veces lo tiran al mar. Mira, mijo, cuando se comenzaron a robar las playas del Este, se acabó la pesca. No había forma de tirar una yola, al menos que tú no la jodiaras por los arrecifes. Y recuerda que cuando eso pasó, todavía te faltaban dos años para terminar tu carrera, y el dinero apareció. Yo no tuve que llevar gente a Puerto Rico como hacen esos delincuentes. Bruno, no le cojas miedo a la vida. Si tienes que vender los muebles, véndalos. Y yo vendo la yola. Y le pagamos los primeros días, como yo hice contigo, mijo, que no sabía de dónde iba a llegar lo que faltaba. Yo sé, mijo, que tú no eres muy cristiano, pero cuando ese de allá arriba ve que tú estás fajado con dos trabajos, él te tira la toalla. Y así tú pagas dos o tres meses y sigue y sigue. Y cuando vienes a ver, estás tú mirándole el rabito ese que tienen los birretes en su graduación. Y colorín colorado, mijo. ¿Qué pasa? Don Manuel, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la cosa está bien, don Manuel. Sí. ¿Está cambiando ya la comida? Sí. 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 Ahorita tenemos bien un avión. Sí, señor. Es muy temprano. Je, je, je. No hay quien duerma con este aroma. Me voy. Me llevo lo que vine a buscar. Me alegro, mijo. Esta es la casa en la que Gregorio Brown vivía con sus tres hijos y su esposa, Mariana, antes de que ésta fuera encontrada muerta en Jovarriba, una sección de Gaspar Hernández. Con nosotros está el señor Modesto Rojas, vecino de Gregorio Brown. Señor Rojas, ¿qué sucedió en la madrugada del miércoles? Adiós, señorita periodista, vea. Eran como las dos y media de la mañana, cuando yo escucho como unos niños llorando. Entonces, me despierto y llamé a mi mujer, vea. La llamé y le dije, mujer, ven a ver, que yo oigo como unos muchachos dando ritos. Cuando abro, Gregorio me había dejado los tres muchachos ahí empaquetaditos, vea. Ese hombre, ese hombre vivía para esos hijos. Y la mamá de esos muchachos, ¡ella no paraba ahí! ¡Ella no era buena, no! Eh, entonces... ¡Progelio! Sal de clases. Mire, tuve que pararme, profe, porque, mire, me tocó. Está chulísimo eso, desde que le quedó perfecto. Te dije que salieras de clases. Pero, ¿cuál es el problema? No regreses hasta que no venga con tus padres. Así que acaso se ven en algún momento del día. Tiene que ser con los dos juntos, profe. ¡Te dije que salieras! No, no, no. Usted tranquilo, que yo salgo como usted me enseñó. Mire, agarro aquí y vieron para allá. Ven. Más nada, ven. Nada. Ya no hay tiempo. Eh, yo quiero que ustedes analicen este video para la próxima clase. Para que traten de descubrir cuál fue el detonante que hizo que explotaran dos personas como el ingeniero y también Gregorio Brown. Para ver cuál fue la razón, porque quizá la culpa fue de ellos, la culpa fue del ingeniero, la culpa fue de Gregorio Brown, la culpa fue mía, la culpa fue de ustedes, la culpa fue del diablo, coño. A ver, ¿de quién diablo fue la culpa? A ver, ¿por qué diablo estamos como estamos? Para ver de dónde diablo viene la razón, coño. O quizá la culpa la tengo yo que quiero, que la hija mía estudie en esta mierda. El viejo Bienbo. ¿Cómo está la familia? Muy bien, señor. Gracias. Bienbo, pero usted tiene que ser ya como socio de esta compañía. 12 años son. No, señor, voy a cumplirlo. Usted comenzó desde abajo. Así es. Está ahí tranquilito, en despacho. Sí, gracias a usted, señor. No, a mí no, a su trabajo. Ay, no, a usted. Usted es un hombre serio, y los hombres serios llegan lejos. Bueno. Bienbo. Se va a hacer un movimiento de dinero un poco delicado. Inusual sería el calificativo. Y eso yo no quiero que se maneje con gente que no sea de nuestra entera confianza. Pero no se preocupe, señor. Por cierto, me llegó una solicitud de alguien que usted está recomendando como chofer de camiones. Yo asumo que es de su entera confianza. Pero claro, enteramente, señor. Ese es mi compadre. Doblemente compadre. Yo le bauticé una hija y el otro a mí. Ah, pues tráigamelo por aquí. Es un hombre serio y chofer de camiones. Vale, tráigamelo, tráigamelo, tráigamelo por aquí. Que si pasa la prueba, lo pongo con usted en el trabajito que hablamos. Bueno. ¿A dónde está él? Usted es un abusador. Yo estoy pendiente de todo lo que hace mi hijo. Y cuando él me necesita, él me encuentra. Aunque él no me necesita porque yo siempre estoy ahí. Y su papá también. Que aunque trabaja mucho, pero se las arregla para estar con su hijo. ¿Usted le ha visto los ojos como él lo tiene siempre? Rojo. Pero claro que se lo veo. ¿Y eso es una alergia que él tiene desde que era pequeño? Mire. Usted ve. Eso debe ser el perfume ese suyo, que bastante malo es. ¿Por qué ahí? Mire, que sea la última vez que usted me mande a buscar a mí, eh. Si es que quiere conservar su trabajo. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Tiene trabajo! Sí, pero ¿haciendo qué? Tres reglas fundamentales de seguridad. Primera. Primera. Toda arma se considera cargada. Segunda regla. Siempre mantener apuntándose hacia el objetivo. Y no hacia ningún otro lugar. Tercera regla. Siempre mantener el dedo fuera del disparador. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. Dispare. 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 Se ve que ayer no me vieron manejando a mí. Es que esto es mantequillita. Ahora es que la hija mía ve tu día, a donde ella quiera. Aló. Bien. ¿Cómo lo ves? Ese hombre hace con ese camión. Y yo no sabía que eso cambie a mí así. Hombre es un león. ¿Qué daño? Bueno, se va papi. Miren qué bello está papi. ¿Eh? Todo un timacre. Bye, mi amor. Que Dios te acompañe. Gracias. Don papi. Dios me la bendiga. Bien. No, no, nada pointaba. Quau es. Si, lo hay. Quau es. Buenas noches. Sincronización Andrea Oroz Oye, papi, yo voy a comenzar en la UAS y más adelante yo me cambio a otra universidad si es que hace falta. Además, la UAS tiene un buen departamento de veterinaria. Sincronización Andrea Oroz Esa es la foto de unos animales que habían antes que se llamaban vacas. Yo no tengo problema con la UAS. Lo que pasa es que en la UAS tú estudiarías con jóvenes que al igual que tú apenas tienen en el patio de su casa un par de conejos. En cambio, en la Sagrado Corazón, tú estudiarías con los hijos de los pocos que todavía tienen vacas. Y eso van a ser tus amigos. Porque el que quiera estudiar veterinaria en este país y no tiene relaciones, va a tener que conformarse con criarle los perritos a los ricos. Y no es eso lo que tú quieres. Claro que no, papi. Aquí, criar un pollo sale más caro que traerlo de fuera. Ahora, permíteme, mi hija, trabajar todo lo que sea necesario para convertirla a ustedes en mujeres de bien. Porque en definitiva, después que ustedes nacen, a nosotros los padres se nos acabó el recreo. Y nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos por ustedes, será un sacrificio, sino nuestro deber. Está bien, papi. Pero cuídate mucho, que ese trabajo es muy peligroso. Está bien. Les voy a presentar el tercer hombre que va con ustedes. Se asustaron, ¿eh? No, no, quédense parados. Quédense parados. Razo Toledo, le pueden decir lisiado. Mucho gusto, brujo. ¿Cuál es el chofer? Yo, yo soy el chofer. Esto es para comunicarse con el lisiado en la parte trasera del camión. Gracias. Entréme los celulares. No habrá comunicación con la familia hasta que no termine el operativo. No, yo no uso ese, yo no tengo familia, Octavio, no. Esta es la flota para comunicarse conmigo. ¿Tú lo conoces bien? No, no. Parecía que lo había visto, pero no. Parece que no. Ahora sí estamos hablando. Pau, sopla. Sí, hay un problema en la ruta. Ya la policía va en camino, espérate. ¿Y entonces qué hacemos? Reducar la velocidad hasta el nuevo aviso. Perfecto, ok. ¿Qué pasó? ¿Para qué tú quieres saber? Son mis instrucciones. Ah. ¿Hay algún problema? No, no, no. No hay ningún problema. Bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Primo? No, no. No, no. ¿Verdad? ¿Qué tal? No, no. ¿No? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! Compadre, este carajo está jugando. ¡Adelante cabina! ¡Adelante cabina! ¡Adelante, dígame! ¡A traer unas luces que no me están gustando! ¿Copió? Sí, copié. ¡Mierda, coño! ¡Adelante cabina! ¡Llámate a Octavio y dile que nos están persiguiendo! ¡Copió! Sí, copiamos. Llame a Octavio. ¡Llámate a Octavio! No contesta. ¡Adelante para cabina! ¡Llámame a Octavio y no responde! ¡Sector de cabina! ¡Llámen a la base y dígale que mande respuesta! ¡Porque nos están persiguiendo! ¡Copió! ¡Nos están persiguiendo! ¡Copiado! ¡Adelante base para el medio 12! ¡Adelante base! ¡Adelante base! ¡Adelante base! ¡Adelante base! ¡Adelante base! ¡Base por favor! ¡Nos están persiguiendo! ¡Por favor! ¡Nos están persiguiendo! ¡Parece un asalto! ¡Eso es un asalto! ¡Parece un asalto! ¡Parece un asalto! ¡Por favor base! ¡No responden! ¡No responden! El cristal que separa la parte de atrás del camión con la cabina no está blindado! ¿Por qué? ¿Por qué lo que le pasa a ese hombre? ¿Por qué ese hombre se está viendo loco, eh? ¡Usa el radio! ¡Usa el radio! ¡Octavio lo traicionó! ¡Lo están persiguiendo! ¡Lo vayan a joder! ¿A quién es el que va a joder? ¿Y por qué es que ese hombre está diciendo eso? Cabina, acelera a ver si ellos aceleran, ¿ok? Ok Aceleraron, coño ¡Aceleraron, cabina! ¡Aceleraron! ¡Apárense! ¡Espárense, coño! Saque, compadre, que nos vamos entrenando Compadre, como que tengo la boca seca Lo tenemos rodeado, señor ¡Bártalo, coño! Entendido, señor ¡Apárense, coño! ¡Vamos, coño! Aló General, estoy viendo aquí que variaron la ruta Despreocúpate, que eso fue que la fiesta ya comenzó ¡Apárense! ¡Apárense, apárense! ¡Bárense, apárense! ¡Denite! ¡Denite! ¡Ahí, coño! ¡Ahí! Rogelio está metido en otro problema y este sí es grave. La policía lo tiene detenido y él me dice que si le encuentran una cosa que él tiene en los bolsillos, se va a terminar de cuidar en la cárcel. No te preocupes, yo lo resuelvo, Soraya. Yo lo resuelvo. ¿Aló? ¿Aló? General, discúlpeme, pero tengo problemas. ¿Qué es lo que pasa? Mi hijo se metió en problemas otra vez. ¡Pero qué cojones tú tienes! ¡Llamame a esta maldita ahora para esa mierda! ¡Yo tengo dos hombres abajo! ¡Ese maldito, coño, el pendejo del hijo tuyo! Los que mereces son por lo menos dos días de cárcel, coño, que bastante falta la de saber si se arregla, coño. Hello. Ya está resuelto. Ya, ya. ¿Me encontraste? Ya, taxi, claro. Mándamelo con el chofer Octavio. Bueno, me dijo que iba a comer algo, ¿eh? Así que no lo esperes despierta. Ok. ¿Pero ellos creen que son de hierro, coño? Coño, pero... Maldito Octavio, coño, maldito, maldito, coño. ¡Bruno! ¡La salva que nos dieron tiene malo a la salva! ¡Compadre! ¿Y qué usted hace? ¡Usted se loco, eh! ¡Mierda, coño! ¡Hijo de puta, Octavio! ¡Mierda, Bruno! ¡Bruno! ¡La policía! ¡Por fin salimos de esto! ¡No! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Viene un delincuente ahí en motores detrás de nosotros! ¡No, no abre ese libro! ¡No abre! ¿Qué es lo que usted dice? Que unos delincuentes vienen en motores detrás de nosotros, oficial. ¡Nos vienen siguiendo! ¡No, no va nadie! ¡Sí! ¡Nos vienen siguiendo ahí! ¿Y cómo sé yo que no somos ustedes los delincuentes? Porque somos nosotros que le estamos pidiendo ayuda. Porque tenemos los vidrios rotos. Y porque no le hemos tirado el camión arriba. Papayito, parte de esto, muchachito. ¡Han criado unos coños que nos han costado! ¡Esto es bueno que casi un cabello! ¡Puede! ¡Ture esta blanco! ¡Puede, cabios! ¡Puede! ¡Cuándo lleva ahí! ¡Puede! ¡Por vent seemed esperando ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! Se encuentra uno de los muchachos comandantes. ¡Yo a mí que me importa! ¡Arranque Bruno, coño! ¡Arranque! ¡Arranque, arranque! ¡Arranque mi madre! ¡Arranque! ¡Adelante cabina! ¡Soy armado aquí atrás! ¡Cuando les dije pídense al piso, se tiran, ¿ok? ¡Tídense! Dame ese copete infeliz, ahí viene una ambulancia ahora. ¡Párate, coño! ¡Mierda! ¡Se jodió esta mierda! ¡Dale! 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 ¡Dale, Bruno! ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Párate! 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 ¡Párate, coño! ¿Aló? ¿El hombre que llevan atrás, comandante? Es el mismo demonio. Ahora están armados, señor. Le salvaron uno del patrullero y uno de nosotros que cayó herido. ¿Y el patrullero está ahí toda la vía? Positivo, señor. Perfecto. Tenemos que ir a la policía. Hay que poner una querella. No podemos hacer esto así. ¿Qué querella del coño? En esto tienen que estar metido desde el jefe de la policía hasta el dueño de esta maldita compañía. Pero le salió el diablo. Si ellos querían pelea, van a tener pelea. Mierda, mi mujer y mis hijas. Pero ya saben que yo soy un hombre serio. Por eso me van a creer a mí, no a ellos. Es que esto es un plan. Arreglaron este camión para jodernos. Miren esos vidrios, ni blindados están. Ahorita nos van a coger y nos van a matar. Y no tenemos nada con qué negociar. Nosotros sí tenemos con qué negociar. Me robé a uno de los muchachos que estaban en el accidente. ¿Qué te parece? Mierda, qué chiquito es el mundo, Rogelio. A nivel, profe. Profe, no sé para qué me trajeron ustedes, porque usted me gustó de la universidad última vez. ¡Compadre! Encontré a los otros. ¿Dónde fue que yo estoy, Dios mío? La creta, coño. Ahora sí fue que cuadramos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Esto fue? ¡Claro, hermano! Desde que no fue esto, la creta. Pero es que yo no sé si voy a fumar o más. Cuando tú quieras. ¡Diablo! Ahora sí estamos hablando, coño. ¡Cuál es eso! ¡Mírate! Le da vuelta, le da. Le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auto, vuelan a lao, el otro! Marta, comunícalos a tierra. Marta, comunícalos a tierra. Antenita, antenita, no te escuches, antenita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para, Bruno! ¡Para! ¡Para, coño! ¡Dale, Bruno! ¡Dale! ¡Ahora sí estamos rojos, coño! Se lo hace a la orden. Ya son las diez de la noche, padres. ¿Ustedes saben dónde están sus hijos? Mira, hijuela de gran puta, coño, alcohólico de mierda. Tú no pones el culo más en un carro hasta que tú no lo compres, coño. Tú no se matas trabajando. Mira la hora que hay. Yo estoy dentro de la oficina. ¡Pongelo, mamá! ¡Mamá! ¡Papá quiere hablar contigo! ¡Papá, papá quiere hablar contigo! ¿Cómo tú estás? Mira, ciérrame todas las puertas y ventanas. Hasta que yo no llegue, no me lo dejes salir para ningún lado. ¿Lo secuestraron? Los que andaban con él, me dijeron que unos hombres se lo llevaron. ¡Octavio! No, pero ya, ya, ya está bien, ya está bien. Yo tengo en la otra línea. Él te va a llamar. ¿Y tú no me dijiste que iba a comer, Octavio? Yo quiero a mi muchacho aquí en la casa, Octavio. Sí, sí, mi amor, sí. Él no tiene 18 años todavía. No, 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 no. Mándame a boca a mi muchacho. ¿Quién es? Sí, amor, soy yo, cariño. Él está conmigo. Y ahora, papá, ¿te preocupa dónde estoy? Acabo de hablar con tu mamá. Está muy preocupada por ti. Ajá. Pero y a ti, dime. Porque yo sé que a mamá le preocupa. Pero y a ti, dime, dime. ¿Te preocupa dónde estoy? ¿Dónde estás, Rogelio? ¿Dónde voy, che viejo? Con unos palas, papá, mira. Que se salvaron de que un grupo de hijos de la gran puta... ¿No descojonaras? ¿Qué estoy celebrando con ellos? Mira, te voy a pedir un favor. ¿Papá me va a pedir un favor? Dime, papá, ahora, dime. Por favor, llama a tu mamá. Los que andaban contigo le dijeron que te habían secuestrado. ¿Secuestrado? Pero el cuidado si mamá ente dio mal, papá. Y ellos le dijeron rescatado. Porque eso es lo que me parece. Jódete. ¿Me trancó? No, pero yo lo voy a llamar otra vez. Yo lo voy a llamar otra vez porque yo quiero decirle que yo quiero que él sea mi papá. Y que deje de ser siempre Octavio Méndez. No, Octavio Méndez, que hay que hacer lo que él diga. Y yo lo único que quiebra es que él sea mi papá. Y más nada, coño. Porque yo lo llamo para decirle... Entonces él me estrenca como que yo sea una mierda, eh. ¡Yo no soy ninguna mierda! ¿Qué tal, don Simón? ¿Qué tal? ¿Qué tal, general? Hola, siéntese, por favor. ¿Desean algo de tomar? No, gracias. No se preocupe, don Simón. No estoy preocupado. Don Simón. Yo no digo que la cosa esté buena. Pero tampoco está fuera de control. Mañana van a amanecer dos policías de patrulla muertos. Y cinco de los nuestros entre muertos y malheridos. ¿Y a eso le llama usted estar bajo control? Por supuesto. Al menos lo que corresponde a mí y al número uno. ¿Ya le avisó? Positivo, señor. Positivo, señor. Tranquila, mi amor. Aló. Qué buena vida la tuya, eh. Buena vida, coño. Como está este país lleno de delincuentes. Venga a manejar a la policía tú. Y déjame a mí bregar con esos dolaritos que tú manejas. ¿Tu mamá te dijo que estudiaras? Tú fuiste quien no quisiste. Y dale gracias a Dios que no estudié. Porque si no, ¿tú te crees que yo estuviera jodiendo con esta vaina contigo? Y tú estuvieras preso hace rato. Y tú, pobre. Ay, coño. Simón. Tú como que estás asustado. Ajá. ¿Y tú no? No, yo no. Pues tú deberías estarlo. Porque si esto sale mal, tú también te jodes. ¡Mire, coño, buen freco, coño! ¿Usted se acuerda con quién coño que usted está hablando? Usted podrá tener todos los cuartos del mundo, pero aquí, coño, jefe, la policía soy yo. ¿No tú quieres, coño, que yo te mande a sacar pata ahora mismo, coño, de tu casa? ¿Eh? Tú lo que tienes que hacer es buscar más dinero. Porque aquí el muñeco lo almo yo. Y esa vaina hay que resolverla rápido antes que la prensa empiece a joder. Porque si no va a haber que buscar más dinero, coño. Y por lo del camión, olvídate de esa vaina, que eso lo descojono yo. Así que tú, Simón, estate tranquilo, coño. Y dile a los dos delincuentes eso que tú tienes ahí. Que vengan ahora mismo, pero mándamelo con billetes. ¿Oíste? ¿Tú ves? El problema no es tan complicado. Estate tranquilo. Coño. Vamos a llamar a Octavio a negociar el hijo con él. ¿A quién? A Octavio. Pues tú estás loco. Yo conozco a Octavio, Bruno. Octavio es capaz de matarnos a los tres. ¿Para eso nos asilamos en una embajada? ¿O nos metemos en un convento? Vamos para Puerto Rico. ¿Para Puerto Rico? Sí. Yo tengo una gente que nos lleva fácil a Puerto Rico. Y desde allá negociamos. Diablo, sí, para Puerto Rico. Que ahí tengo yo que maté a un fatal y tú. Y el dinero. Te preocupate. Yo resuelvo eso. El lío es el camión. Nosotros no podemos llegar al güey con ese camión. Pero con el dinero que tenemos ahí, yo te consigo hasta un avión, Bruno. 57, 58, 59 y 60. Mierda, coño. Qué hijo de puta. Era jodeno que querían. Así es. Oigan bien. Yo con esto resuelvo. ¿Ok? Mierda. Mierda, la policía, mano. Ok. Oigan bien. Yo voy a hablar con ellos. ¿Ok? El que entre por esa puerta, ustedes lo revientan. ¿Ok? ¿Cómo estamos, comando? Bien. ¿Y qué camión del diablo es ese? ¿Cuál, comando? Ese. Pero eso es un camión nevera. ¿Un camión nevera? Claro, comando. ¿Pero usted no lo está viendo? Míralo bien. Y el problema es que ese no dañó. Y está lleno de pollo congelado. Y esos pollo hay que llevarlo para el güey antes de que salga el sol. Porque si no, se descongela. Así que... ¿Usted no ha visto por ahí una camioneta o algo que vaya rápido? Porque... Eso sí. Es prestar. Después aparece en el güey. ¿Pollo congelado para el güey? Claro. ¿Y el que ellos le van a montar esos pollos? Esto, usted se lo va a preguntar a él. Pregúntelo y llame porque lo mío lleva esos pollos para el güey. Comandante. Vamos a buscar el dinero que nos están dando. Y vamos a buscar un carro bueno a esa gente para que se vaya para el güey. Porque si esos pollos se descongelamos, vamos a caer preso todo. Amigo, venga acá. ¡Ahora sí, compadre! ¡Que de cuando esté médico, bro! ¡Cállese! ¡Usted es un paciente! ¡Vámonos! ¡Hala, está! ¡Se me va a pintar! ¡No, no, no! ¡Aaaah! ¡Cuidado, Bruno! ¡Bruno! ¡Venga, va! ¡Aaaah! 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 ¡Vamos a bajarlo, bruto! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay problemas. Hay que manejar la presa antes de que se enteren por terceros. Así que ven visitas de los familiares de los policías muertos. Esta vaina está jodona. ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! ¡Me lo mataron! Su marido había sido un oficial de una conducta intachable. ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! No se preocupe que el mes próximo va a comenzar a recibir una pensión. Ay, mi marido, mi marido. ¿Esta casa es alquilada o es suya? Alquilada. Le vamos a construir una casita. Ay, mi marido, mi marido. Por aquí mismo, ¿verdad? Cómprame en ese solar. Ay, mi marido, mi marido. No se preocupe que un miembro de la institución jamás queda desamparado. Nosotros le daremos respaldo todo el tiempo. Muchas gracias. No lo cojas. No, te voy a ir para la calle. No lo cojas. Acuéntete, el general, coño. Es el general, espérate. Ah, pues cójalo entonces. Sí. ¿Aló? Oye, van a amanecer unos policías muertos. Aguanta la noticia. Las policías fueron atacados. Esa vaina todavía se está investigando. Pero a mí me dijeron que había un muchacho secuestrado. Luego de haber establecido el orden. Eso es mentira. No había nadie secuestrado. Cuando un grupo de jóvenes... Los muchachos que estaban allá en el accidente me dijeron que los vayas secuestrado. Manejaban de manera temeraria. Pero ¿qué van a saber esos muchachos si estaban toditos endrogaos? Venía endrogaos. Iban endrogaos. Por eso le iban a esa velocidad. Es una noticia nueva, ¿verdad? No. Lo único que se oye hablar es de la novelita esa de Gregorio Brown. Para mí que ese tipo se fue para Haití con todos esos cuartos. Y mira, parece que la mujer le estaba pegando cuerda. Te cambio un celular nuevo que tengo por esa mierda. ¿Y dónde está el celular? Ahí está. ¿Para búscalo? Pero Dios que el amigo mío venga ahora. ¡Bruno! ¿Y tú me vas a cambiar este celular por este que es de tarjeta? Aquí como que hay un maco. Oye, compadre, no hay ningún maco, nada. Nosotros le quitamos el celular a un hombre que encontramos. Le dieron un tiro y él nos lo dio para que no le hiciera un expediente. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿qué ha robado? Ay, y si hubiera sido bueno, yo te voy a cambiar esa mierda por ese. Pásame mi celular. No, está bien, está bien. El negocio va. Ok. Entonces dame diez tarjetas de cien y el celular. No, te voy a las cinco. Ok. Machete. ¡Saludo! Ey, no seas asustado. Yo necesito ayuda. Yo puedo arreglar la goma y no usted me encamina a Higüey. Nosotros no vamos para Higüey, caballero. Espera, Luis, espérate. Sí, nosotros vamos para Higüey. Espérate, Luis. Venga, cambie la goma, mi hermano. Venga, cambie la goma. Espérate. Gracias, señor Hernando. Usted viene de muy lejos, mi hermano. Sí. ¿Usted ha oído alguna noticia? Ah, la lomblo que tiene mucha mosquita, mucha mosquita. Oye, mi bien, no me diga nada. Ese es un simple tiano que anda buscando ayuda. Yo nunca había visto un ayllado de cerca, men. Yo te pregunto una cosa. ¿Y si ese tipo está combinado con otros? Y nos agajan y nos pican a los tres adelante. Pero, por Dios, tú estás viendo fantasmas. Tú no lo ves. Ese es un haitiano que anda buscando un sitio para encontrar trabajo. Es un simple infeliz. Cuidado, cuidado. Cuidado. La camisa. Mira el infeliz ahí. La camisa. Mierda. Pero esto no para. Calla, gazon, calla. Rápido, rápido. Rápido. No perdona a mí. Pero yo solo quiero llegar a un sitio. Cuando nosotros llegamos, ustedes sigan su camino y yo la mía. Ay, oye, Bruno. El infeliz es un santo. Rápido, rápido. Rápido. Perdón. Úsame, pero yo siento como que yo te conozco. Todos los aireanos nos parecen. Ay, virgen de lo encarama. Coño, bro. Yo ando huyendo. Y me quiero ir para Puerto Rico. Mi nombre es Gregorio Brown. Yo tengo un viaje arreglado que sale mañana en la noche. Pero imagínense ustedes, ¿quién llega rápido andando escondido? ¿Con quién usted se va? El viaje me lo preparó un elemento allá. Me dijo que en cuanto llegara, que lo llamara un número que él me dio. ¿Cómo llamarlo ahora? No, 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 espérese. ¿Quiénes son esas gentes? Ellos andan prófugos igual que yo y tal vez hacen negocios. No, 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 no. Olvídense de eso. Yo tengo mi gente. ¿Ellos lo van a traer, güey? Sí. Díganle que lo lleven a la esquina de la puta, que si son de aquí, ellos saben dónde es, disfraza, se ponga a hacer algo, un sombrero que usted lo anda buscando con lupa, ¿de qué color luta anda vestido? Yo ando con una camiseta verde. El que lo va a buscar a usted le va a decir, quiere dos, pero el precio es de uno. Y te va con él. Vamos a darle. Camina, compay. El que se mueve lo explota aquí. ¿Dónde está el capitán? Suelta eso, patrón, no está aquí. Óyeme bien, aquí nadie quiere problemas, pero nosotros tenemos que irnos en este viaje. Ok, llama al capitán. Quizá él no me conoce, pero seguro que conoce a mi papá. Yo soy el hijo de don Manuel Sosa. ¿De don Manuel Sosa? Sí. Bruno. O que peje, mi hermano. Mierda. Mierda. Claro que caben. Juntalo con los otros. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué pasó? Bríndame un café, que el cuento es largo. La hice igual que la de don Manuel. Todos los detalles. Si las dos salen al mar, nadie supiera cuál es cuál. Bruno. Es que tu viejo te ha hecho otro material. Eso no aparece. ¿Qué? Él todavía la tiene. Yo lo sé. ¿Tú sabes lo que yo hago? Que cuando se va a los arrecifes a pecar, yo lo chequeo para ver si le ha hecho cambio. Para yo hacer sal a la mía. Además, mira, nunca lo dejo solo. Aunque él no se dé cuenta, mira, lo cuido siempre. Porque, pues, yo lo quiero hoy. Llame a la casa. Él lo trae a la casa. No, yo te voy a llevar donde él está. no dejaré pasar una noche sin luna. No se preocupa, papá. Que todo está bien. No. Bien notado. Las cosas se pueden arreglar porque hay mucho dinero. Y porque en este país, a la hora de robar, no importa lo que sea, pero que sea mucho. Si se hubiera robado un salchichón, se pudren en la cárcel. Vete, mío. Que yo hablaré con tu familia. Vete. Gracias, tío. A pérdelo de ahí. Comandante, ellos nos dieron muchísimos dólares simplemente para conseguirnos un carrito. Eso fue todo. Qué buena pela de chucho, coño. Por policía como ustedes, es que esta institución está tan desacreditada. Comandante, pero que ellos llevaban unos pollos congelados. ¿Uno qué? Unos pollos congelados y se los llevaban para el güey. Coño, se van en yolas. Carajo, general. Usted que me está llamando a esta hora es porque el pez es grande. Discúlpeme que lo levante tan temprano, senador. No se preocupe, no es molestia. Ya en esta casa se colocó café varias veces. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Yo necesito que usted me pare todos los viajes de hoy. ¿Todo? Sí, todo. Coño, general. Pero usted tiene mucho dinero, ¿eh? Bueno, después hablamos de eso, pero mientras tanto párenme todos los viajes de hoy, por favor. Pero, ¿no? ¿Están parados? Ahora, eso sí, usted sabe de ahí para allá. ¿No? ¿Están parados? Móndalo, móndalo. Pero, pero, pero papá, pero... ¡Venga, por favor! ¡Pero qué yo he hecho, pero... ¡No se lo lleven así! ¡No! Don Manuel, ¿y para dónde usted va con esa llola? Pa' ningún sitio que sea de su incumbencia. Sin ánimo de ofender, don Manuel, pero... es que tenemos orden de registrar todo el que ande con una yola a esta hora. Usted, que me está dando tanto anuncio, es porque no se atreve a llevarme preso. ¿No es así, Cleto? Seguro. Sigue, Cleto. Ayúdame. Cuando salgamos, lo cogen y lo tiran pa' la playa, pa' adentro, pa' el mar. Y José, ¿dónde está Josélito? Él se fue después de lo del muerto. ¿Y no me dijo dicho nada? No, señor. Coño, ese es inservido. Porque, pues, no pueden salir. Órdenes superiores. ¿Qué? Este es viaje de los superiores. Y los otros también. Pero no pueden salir ni este ni ninguno. Comandante, pero venga a ver esto. Mire, mire, mire. Un sargento de la aviación. Porque, pues, ¿y qué es esto? Los superiores no saben de esto. Pero venga acá, jefe. ¿Y este no es de la televisión? Mierda, boquete, pero este es un viaje grande. ¿Dónde? Comando. Pero ven acá, usted no se quiere. ¿Cómo usted para una patrulla y así? Perdóname, comando. Con todo respeto. Yo sé dónde está la Yola y lo puedo llevar. ¿Te estás seguro de lo que está hablando? Comando, yo, pero, ¿cómo yo le voy a mentir a usted, autoridad? Camine, móndese ahí. Camine, móndese ahí. No le hicieron nada. Yo estaba viendo el cabrón. Senador, el señor Octavio Méndez, alto ejecutivo de Cervasa. ¡Octavio! Senador. Es un honor, senador. Es un placer para mí, señor Méndez, haberle conocido. Y lo satisface mucho haber capturado a esos delincuentes en mi jurisdicción. ¡Octavio! ¡Octavio! Sí, mire. Senador. Hemos estado considerando que las partes deben dividirse de manera que todo el mundo quede... A mí lo que me satisfaría... Todo un problema de... Me satisfaría sobremanera que lo de la magistrada se garantice. Porque para mí yo no tengo ningún interés en... Señores... Estas son las gentes. ¡No digas nada, vos qué peces, no digas! Vos qué peces, aquí no ha pasado nada. Tú te vas mañana. Tenemos que darle a esa gente lo que andan buscando. No te apures, que hay una boronita para ti. Pero hay que buscar a la Yola. Senador, yo me crié con ese muchacho. Ese hijo es don Manuel. ¿Y qué me importa a mí don Manuel? A mí sí. Tú sabes que yo voy a encontrar a la Yola, ¿eh? Porque en alguna de las finquitas mías tiene que estar. Lo que pasa es que es demasiado tierra para andarla buscando. ¡No me hagan perder el tiempo! Pues búsquela, senador. Repetuosamente, señor. Este joven se nos acercó en el camino. Y dice que... Él sabe dónde está la Yola que usted anda buscando. ¿Es así o no es así? ¿Qué fue, coño? ¿Por qué fue? Porque peces, tranquilo. Tú sabes que yo te llevo como un hermano, Boquepegue. La Yola la vas a encontrar como quieras. Vamos a darsele a esta gente. Te van a dar pila de golpe, hermano. Tú, güey. Eso es lealtad. Ese muchacho te quiere. Además, él sabe. Es más, señores. Miren lo que yo voy a hacer aquí. Frente a la autoridad militar. Al empresariado. Y a la sociedad civil. Yo me comprometo a que este señor no se le va a poner la mano encima. Jovencito. ¿Cómo que usted se llama? Joselito. Yo me comprometo, Joselito, a que a este señor, Boquepegue, no se le va a poner un dedo encima. ¿Tú vas a confiar? Usted me está dando su palabra, senador. Y todo lo que le he ofrecido a esta región se lo ha cumplido. Pues venga, yo lo voy a llevar, venga. Oye, dime una cosa, Boquepegue. Tú sabías que yo le voy a cumplir a ese muchacho. Te voy a salvar la vida. Muchas gracias, senador. Por ser tan amable. No me venga con esa ironía. Tú sabes que yo siempre he sido así contigo. Manténgalo bien vigilado. Vamos, señor, a lo nuestro. Mira la yola ahí, mira la yola ahí. ¡Ah, carajo! Señores, esto sí es carajo. Carajo, pásenme esa yola para aquel lado. Vamos a quitarle ese doble fondo. Buenos pendejos, tío. Aló, dime, ¿cómo está eso por ahí? ¿Cómo está la convocatoria? General, ¿esta gente hay que decirle algo? Arranca con lo de Gregorio Brown y déjalo mejor para después. Hace rato que están esperando, están vueltas locas. No, 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 preocúpate. Es que ya está aquí. Yo la estoy viendo con mis propios ojos. Eso está aquí ya. La Policía Nacional quiere dar a conocer a la opinión pública y a toda la ciudadanía que el Departamento de Investigación de esta institución y en un amplio operativo realizado a nivel nacional arrojó como resultado la captura de Gregorio Brown. Vamos, uno de los delincuentes más buscados en estos momentos. Eso para que ustedes digan ahora que la policía no está trabajando. Apunta, apunta ahí. Apunta que capturamos. Apúntanos uno a favor, nuestro. Que se quiten un vinagro, los delincuentes. Los servicios de inteligencia de esta institución trabajaban a la persecución de tres delincuentes que asaltaban un camión de transportación de valores, Cervasa. Ahora, quiero también informar a la ciudadanía que estos delincuentes fueron capturados. Los impactos de balas en los vidrios blindados protegieron la vida de los ocupantes y salvaron la vida milagrosamente. No corrieron con la misma suerte dos agentes de esta institución que con gallardía enfrentaron los sicarios. Enséñenle la foto para que ellos vean. Enséñensela. Que cuando matan delincuentes, la publiquen, publiquen esa. Eso es una barbaridad. Dos oficiales jóvenes con hijos pequeñitos y esposas. Ah, pero cuando matan a un delincuente, los derechos humanos son los primeros que vienen y presentan un panorama de pena. Ustedes verán ahora. No, no, más para allá, más para allá. Ahí, ahí. Bueno, con todo respeto, señor, pero aquí no hay doble fondo. No puede ser. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¿Quién es el responsable de esta mierda? Joselito. ¿Cuál es Joselito? ¿El mariconcito de este cacolócrio? ¡Treguemos! Esto no puede ser. Súbame, súbame, súbame. Coño, pero el taballo no puede ser. Aló, óyeme. Para esa pendejata de segunda orden. Sí, hay que almar otro muñeco. Aquí no hay nada. Mierda, qué engañar, no, Antajo. Déjeme solo, por favor. Quítense, mía. Quítense, mía. ¡Quítense, coño! ¡Quítense, mía! Mierda. Ellos hicieron lo que había que hacer. Por favor, no preste atención a la prensa. Hombre, claro que están armando un muñeco. Pero no les va a salir como ellos piensan. No, no, no. No les va a salir. Ponme, por favor, con mi nieta. Sí, señor. Se la pongo. Se anda a tu abuelo. Dime la verdad, abuelo. Mija, yo los vi. Ellos están bien. La policía es que está hablando metida. Por favor, ten calma. Ve, cuida a tu mamá y a tu hermanita. Que yo te prometo que te voy a devolver a tu papá sano. ¿Sano? Sano, mija, sano. José Lito, vamos. De por aquí. Óyeme una cosa. Esto comenzó como un favor que yo le estaba haciendo a un amigo. Pero ahora se ha convertido en una vaina personal entre tú y yo. Tú sabes que tú te vas a joder como quieras, ¿verdad? Sí. Pues tú decides si te jode con dolor o sin dolor. ¿Dónde está la maldita Yola? Señor, la magistrada. Buen día, magistrada. ¿Cómo estás? Caramba. ¿Viendo televisión tan temprano? Para nada, senador. Ni los periódicos he abierto hoy. Ay, coño, Martín. ¿Tú crees que ese pie es tuyo? No. No, nada. Asuntos propios del hogar. Lo que me obliga a llamarlo es una conversación que tuve con don Manuel. Que usted y yo sabemos que es un personaje honorable de esta comunidad. Yo no entiendo qué es lo que pasa, senador. A mí me parece como que en este pueblo se están haciendo cosas. A mí me están dejando afuera. ¿Usted qué cree? Para nada, magistrada. Para nada. Dígame qué fue lo que le informó esa ilustre figura. Que al igual que usted goza de toda mi consideración y de mi respeto. Mire, senador. Que si le digo que la puer que vaya porque tengo los pelos en la mano. A mí me está diciendo don Manuel que él está como en Artamar. En una Yola. Te envidio unos dólares. Que parece que hay algo suyo ahí. Como en un doble fondo. Yo no sé lo que es un doble fondo. Ni quiero saberlo. Él me dice que él va para la prensa a denunciarlo si no hace negocio con él. ¿Y de qué negocio que está hablando ese hombre? Mire, senador. Eso puede ser un escándalo grande. A nosotros no nos conviene un escándalo aquí en nuestra querida provincia. Pero para nada, magistrada. Si usted y yo estamos donde estamos es porque hemos sabido negociar. Vamos a ver qué es lo que quiere don Manuel. Propongan el lugar. Bueno, lo primero que él quiere es que usted le suelte un tal Boquepé. Hágalo. Y nos vemos aquí en mi casa más tarde. Está bien. No hay problema, magistrada. Suelten a Boquepé. Don Manuel, cuando usted quiera. Sí. Aló, ¿qué fue? Sí, señor. Sí, soy yo. Soy yo. Dígame. ¿Está listo? Sí. Sí, está todo fuera. Sí, todo está listo. Pues mira, apunta ahí. Está la jueza, el senador, el general, el jefe de la policía, el dueño de la compañía. Póntalo, póntalo. Bueno, señores, vamos a repartir nuestros chelitos. Llame a don Simón, hablé con él. Toma, ya. Esta mujer no se trata, pero mira, es un 50-50. Mi mitad, el 50% es mío. Yo soy el dueño de esto. Y tiene que hacerse, como yo digo. Oh, dame mi cuarto, no negocio más, ¿ok? Dibujete pa' la mierda. 40 y 40, pero te lo descuento a ti. Dale lo tuyo. Dale, el dinero tuyo va a ser lo tuyo, pero los cuartos míos son míos. No me hable de senador. Pa'l carajo el senador. A mí no me hable de eso. ¿Qué senador del coño que tú me estás hablando a mí? ¿De dónde sacaste ese senador? No, 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 tampoco la jueza. ¿La jueza? Pero esa maldita jueza, ahora que está entrando, coño. Ella cogió lucha, ¿qué? 50 para mí. 100% pa' mí, coño. Yo tengo que llevar esa gente. ¿Quién es usted, coño? ¡Traga un maldito camión de policía, coño! ¡No vamos a dejarme! ¡No me voy a dejarme! ¡No me voy a dejarme! Yo tengo que llevar esa gente. ¡Arepéteme, coño! ¡Señores, un momento! ¡No me quiero decir, coño! ¡No me quiero decir, coño! ¡No me corto, coño! ¡No me corto, coño! ¡No me corto, coño! ¡Señores, por favor! Quietos, tranquilos, vamos a hablar como la gente. Que hablando es que la gente se entiende. ¿Por qué tal es con la policía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le puse a los 40. Está bien, al general se lo puse. Sí, está bien, está bien, no hay problema. Toma, póstalo, póstalo. ¡Aceptale al senador! ¿Cuánto, senador? ¿Cuánto? ¡40, usted dice! Oye, pero ¿cuánto se cuenta todo, don Manuel? Toma, póstalo a la puerta. Está bien, está bien. ¿Usted qué sabe? Míres, se lo puse a los 40. No, pero, don Manuel, yo no lo... Quietos, ¿quién? No, pero que se lo estoy poniendo al senador. ¿Usted lo voy a hacer? ¿Al general otra vez? Dame, dame, ¿de quién es? Dame, dame, dame... ¡Ese es la jueza, se es la jueza! ¡Dáselo, no importa! Está bien, póstalo, dale, dale, dale. ¡Póstalo, póstalo, 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 póstalo. Bueno, señores, ha sido un placer haberlo recibido mi humilde hogar, senador, como siempre, encantada de haber hecho negocio nueva vez con usted. Don Manuel, muchas gracias. Qué bueno que todo salió bien. No, bien no salió. Se resolvió, pero bien no está. Pero bueno, Manuel, no te me sientas mal ahora, porque las cosas salieron como tú quisiste. No, no, yo no me siento mal, senador. Porque en este sitio, la única conciencia que va a salir limpia es la mía. Sabe Dios qué trompo lo hubieran ustedes armado a mi hijo si yo no hubiera hecho lo que hice. Porque ahí sí son ustedes buenos, eh, general. Lo defendemos. ¿Usted informó que los ocupantes del camión estaban muy mal heridos en el hospital? Señores, recibimos una información que luego fue confirmada. El estado de los tripulantes del camión no era tan grave. No sé, pregúntele a él, yo no sé. ¿Cómo le pregunto a él? Paciencia, señores, paciencia. ¿Es cierto que la persona es secuestrada? No, no es secuestrado, señores. ¿Cómo era lo que nos asaltaron? No podemos dar informaciones, señores. ¿Están presos? No, no podemos dar informaciones. ¿No han maltratado? ¿Qué familia? ¿Qué familia? ¿Cuánto más son? ¿A dónde lo llevan? Porque no sabemos nada, señores. ¡Compadre! ¿Por qué ustedes me dejaron? Yo lo que fui a una míaísta, nada más. ¿A dónde lo llevan? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta policía? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Qué es cierto todo eso? Mi amor, es cierto que estás tierno. Sí, yo estoy bien, por mí no se preocupe. Llévan a las niñas para la casa, por favor, Leonel. ¿Es cierto que los asaltantes están presos y que ustedes no se lo muestran a la prensa? Señores, eso no es cierto. Ellos están prófugos. Pero en estos mismos momentos tengo informes de que los servicios de inteligencia lo tienen rodeado y le van a echar el guante. ¡De aquí, de aquí! ¡Mira esa buena mierda, está aquí! ¡Sángalo! ¡Ese chiste gente! ¡Tú te harás, pues! ¡Oye, cuidado! ¡Camila! ¡Se me puso la mano que te ploto! ¡Párate! ¡No te muevas! 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 ¡Pégate a la pared! 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 ¡Qué hombre! Tampare, cuidado. Oye papito, ¿a ustedes les conviene, hermano, coger cárcel por asalto y no por 30 kilos? ¿Cómo que 30 kilos? Oh, oh. ¿Pero eso es lo que dice el expediente? Mi hija. Dime. Dime. Señoras y señores, estos son los protagonistas del asalto contra el camión de valores de la compañía Cervasa. Estas son las armas. Adelante con las preguntas. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Lo mandaron. Oye, teníamos que hacerlo porque lo iban a matar. Lo que pasó fue que nosotros nos cogimos una droga. ¿Dónde está la droga? ¿Qué droga es eso? No estamos hablando de la verdad. Oye, ven, ven. Fue una mierda, coño. Y nos quiere meter 30 kilos. Pero tú esta vaina es un montaje. Es verdad, sí. Mira, a mí me agarraron con un par de gramitos. Yo estaba de fiesta. ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que son ustedes. Don Simón, queremos información acerca de lo de Cervasa, por favor. Queremos saber acerca de lo de Cervasa. ¿Se conoce de los hombres intelectuales? Sí, sí, voy a conversar con todos un momentito. Don Simón, ¿cómo se dieron los hechos? Si es que usted maneja... Por favor. Por favor, díganos, díganos, queremos información. Vamos a esperar un momentito, díganme. ¿Cómo se siente luego de que fueron atrapados los presuntos asaltantes del camión? ¿Presuntos? Presuntos no. Son delincuentes confesos. Nos sentimos bien. Lamentablemente, la República Dominicana está en un trágico momento. La constante deportación de criminales nacionales, salido de las cárceles norteamericanas, que más que cárceles, parecen universidades del crimen, mantienen a la sociedad en sus obras. Pero gracias a la eficiente labor de la Policía Nacional y a nuestro presidente por el esfuerzo que ha hecho para capacitarla. Señor Dóximo, ¿quién los ha empleado? Usted dice que... Dóximo, ¿cuánto fue de falta? Dóximo, ¿cómo usted dice que no son presuntos? ¿Qué investigación hay que diga que ellos son presuntos? Mira, mami, ha comido todito. Ay, qué bueno. Un beso a mi preciosa. Que ya se come toda su comida, mi niña. Mami, yo voy a seguir pintando. Todo lo que tú quieras, mi amor. Diablo, mami, esta neveracita heavy. ¿Es que estamos progresando, mi hija? Un pajarito me dijo que ya Stephanie se come toda su comida. ¿Qué? Dianche, papi, pero mira, esa sí te pega. Ah, pero feliciten a su papá, que ya sabe robar. ¡Felicidades! Papi, ya puedo decir que soy rica. Claro, mi amor, y sobre todo que vas a estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos. Qué bueno. Y mañana abrimos nuestro propio negocio. ¿Y cómo se va a llamar? ¡Ladrones a domicilio! Yo me imagino que tú sabrás lo que le vamos a decir a la conciencia. porque la mía no me deja dormir. Parece que habrá que darle tiempo. No, mi amor. Bueno, no, lo que pasa. 50 años. Ya tu, te quiero hacer clic en la queɑ mña o no me voy. U menor. Rajá. O menor. No, no, ¿no? ¡No, no, no! Entrape vamos a irs Ahí que queda. Aras para elegir de ti la forma. Vengo de bien lejos, casi del olvido, en mi corazón de los olivos yo soy. Hoy, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. Espíritu Santo, te vengo a abrazar, que tú me bendiga, hoy eres el altar de mi Dios. Hoy, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. Una pena grande, hoy me va a matar, tráeme pa' lo grande, te quiero tocar, ay mi Dios. Oye, Santiago, hoy dame tu mano, voy pa' los olivos, mañana temprano me voy. Oye, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. A todos los caídos les vengo a cantar, vengan los enfermos conmigo a rezar. Oye, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. Oye, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. Vengo de bien lejos, casi del olvido, en mi corazón de los olivos me voy. Oye, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. A todos los caídos les vengo a cantar, vengan los enfermos conmigo a rezar. Oye, hombre, hoy, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy. Una pena grande, ay, me va a matar, tráeme pa' lo grande, te quiero tocar, ay mi voy. Oye, hombre, hoy, hombre, a los olivos me voy.